Esta canción la compuse pensando en mi madre, pero se la quiero dedicar a todas las madres que hacen una gran labor que yo nunca he sabido de escribir con palabras solo a través de esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Hola, Laura! ¡S Reacti!, ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Muchas de maravilla! ¡Gracias! 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 Bueno, antes de nada, dar las gracias al coro de Las Veredas por su participación. en esta finalísima de contarles muchísimas gracias chicos chicas gracias y ahora sigamos con la estrella doble pase de oro edurne a todas las madres Desde que lo ha dicho un principio ya está emocionada porque además vio que mezcla tan bonita ella que hable las madres con esa voz tan preciosa que tienes y además arriesgando en una final con una composición propia No me puedo sentir de verdad laura más orgullosa de ti eres maravillosa y yo y creo que hablo por todas las madres gracias No el botón que queda es el del ganador ya daniel laura Qué trayectoria más guay has tenido con talent todas las estaciones las tres con temas propios conversiones siempre impecables siempre con una emotividad especial eres como dice edurne eres maravillosa y serías una justa ganadora de got talent muy justa y yo sería muy muy feliz o sea que ojalá Lo que pasa es que hoy no pintamos nada ya lo sé por eso quiero un último botoncito yo vengo vestido botón de oro si te sirve a ver la valoración laura a ver me parece muy inteligente por tu parte traer un tema propio en esta vida se puede triunfar por tres caminos y siempre lo digo ser el mejor el primero o el único claro tú has traído un tema propio con lo cual eras las tres cosas a la vez con lo cual enhorabuena es la mejor Laura eres nuestra primera concursante de esta maravillosa final ya ti ya todos tus compañeros nos hemos preparado un detallito un detallito para que como es la final pues una pequeña sorpresita escucha atenta a la tuya toda esta gente que quiere darte fuerza y sobre todo mandarte un saludo Hola mi laura la abuela está presente como siempre contigo te desea mucha suerte te ayude a reparme si ganas como si no ganas la abuela Kali siempre la tiene presente contigo un besito hermosa bueno laura queremos desearte mucho ánimo que sigas presidiendo tus sueños como lo ha hecho hasta ahora que disfrutes muchísimo de estas maravillosas experiencias que tú para nosotros ya eres una ganadora así que a darlo todo a disfrutar y muchísima suerte a por ello laura hola laura desde aquí te envío toda mi fuerza y mi cariño te deseo todo lo mejor te mereces vivir el sueño que estás viviendo mucho ánimo tú puedes un beso demuestra todos los días que el talento no tiene barrera así que adelante toda Andalucía está contigo hola laura soy Pastora Soler y quería mandarte un mensaje de apoyo sé que tu camino hasta aquí ha sido muy bonito con el pase de oro quiero que lo disfrutes y que aquí voy a estar aplaudiéndote y admirándote un beso muy fuerte hola laura ¿cómo estás? soy Merche te oigo en mi acuerdo de cuando compartimos escenario que espero que repitamos en mi próxima gira que empiezo dentro de muy poquito por los 20 años en la música que estás invitadísima y que te mando un millón de besos laura ¿cómo te sientes? tiene que ser increíble en este momento escuchar a tus familiares tu abuela tus amigas tu profesora de la ONCE presidente de la Junta de Andalucía Pastora Soler Merche que que no sé yo no quería llorar pero es que no sé no quería llorar pero no podía evitarlo pero es que es normal también y no pasa nada por llorar el duernet también está llorando bueno yo estoy vamos y en casa más de uno también así que que eso no nunca va a ser un problema muchas gracias Laura estás en manos de nuestro público así que estás en buenas manos muchísimas muchísimas gracias por mostrarnos tu talento gracias a vosotros gracias aquí viene María llévatelo Laura Laura UK gracias por nos ver gracias